¿Qué tal amigos de Zona Franca y seguidores? Los saluda su amigo Antonio Gómez Nos encontramos aquí en las instalaciones de ATM Gym Y en esta ocasión les traigo una rutina de bíceps y tríceps Tanto para hombres como para mujeres La rutina está un poquito desgastante, como ven estoy sudando Y la idea de aquí es trabajar ahora los ejercicios en modo de biserie Normalmente estábamos trabajando en modo de circuito Esta vez va a ser en modo de biserie Combinando uno de bíceps con uno de tríceps Acompáñenme a verlo Bien amigos, como primeros dos ejercicios en biserie Vamos a comenzar con un curl, con esta barra Que es una tipo barra Z, pero es giratoria Vamos a realizar un curl con giro Subiendo despacio y bajando despacio Subo despacio y bajo despacio Hay que hacer un movimiento consecutivo Y no hay que hacer pausa ni arriba ni abajo Un movimiento controlado y consecutivo Hasta realizar de 10, 12 o hasta 15 repeticiones Depende del rendimiento que vayan teniendo durante el ejercicio Este ejercicio lo vamos a combinar Con un press francés Aprovechando nuestra barra Nos vamos a acostar Nos vamos a posicionar las manos paralelas Hacia adentro Vamos a bajar despacio Y a la hora de subir Hacemos un giro Si Bajo despacio, movimiento controlado Realizo un giro Aquí puedes hacer una pequeña pausa En la parte de arriba Vuelves a bajar Y giras Realizando un movimiento controlado De 10, 12 o hasta 15 repeticiones igualmente Si no tienen esta barra Pueden hacerlo igual con su barra Z O con mancuernas Para que le den el giro ¿Sale? Muy importante el giro que le den en este ejercicio Bien amigos Como segunda biserie Igual para aprovechar nuestros medios de entrenamiento Vamos a meter dos ejercicios igual Uno de bíceps Que va a ser este que se llama tipo Curl Spider Tenemos que mantener nuestros codos Siempre firmes Sin que se muevan A la hora de realizar el ejercicio Voy a realizar un giro a la hora de subir Y bajo de la misma manera Mis codos no se tienen como ver Ni para atrás Ni para adelante ¿Sale? Hay que evitar mucho eso Subo despacio Bajo despacio Subo despacio Bajo despacio Igualmente Movimiento controlado y consecutivo Hasta realizar 10, 12 o 15 repeticiones Contrayendo lo más que puedas Relajando al bajar Controlo Relajo Controlo Relajo Para aprovechar esta postura que tengo Voy a realizar una patada para tríceps En esta misma posición Subo mis brazos Voy a mantener mis codos apuntando hacia arriba Y a la hora de realizar la patada Giro Aprieto un segundo ¿Si? Uno Regreso despacio Dos Regreso Tres Igualmente De 10 12 O hasta 15 repeticiones Con movimiento controlado ¿Sale? Mientras menos se tambaleen mejor Esta postura les ayuda mucho A no columpiar tanto el ejercicio Como tercer biserie Vamos a realizar un curl Con barra Z El agarre va a ser abierto Vamos a sentarnos Y a estirar nuestras piernas por total Completamente estiradas Vamos a realizar Una bajada despacio Y a la hora que peguen nuestras piernas Volvemos a subir Vuelvo a bajar Vuelvo a subir No nos tenemos que despegar del respaldo para nada La única fuerza que tenemos que hacer Es en nuestros bíceps Un movimiento controlado para en cuanto pegue Vuelvo a subir Realizando de 10 12 O hasta 15 repeticiones 4 series Aunado a este ejercicio Aprovechando nuestro medio de entrenamiento Aquí sentado Misma barra Vamos a agarrar la barra Z De la parte interna Un agarre cerrado Igual no nos tenemos que despegar De nuestro respaldo Los brazos totalmente estirados Vamos a realizar Copa dos manos Con la barra Z Bajando lento A la altura de nuestras orejas Y estirando por completo Bajo a la altura de nuestras orejas Y estiro por completo Un movimiento despacio Y consecutivo Realizando nuevamente De 10 12 O hasta 15 repeticiones 4 vueltas Recordemos que estamos trabajando Esta vez en biseries Normalmente trabajamos en circuitos Es un poco desgastante Aquí nos podemos dar el lujo De descansar De 1 a 1 minuto y medio Entre biserie y biserie Sale Bien amigos Como última biserie Ya para finalizar Vamos a realizar Un ejercicio Igualmente En la polea Primero voy a realizar bíceps Que va a ser martillo Con un leve giro En la frente Giro Regreso despacio Vuelvo a subir Regreso despacio Subo Y despacio Tengo que mantener Mi postura un poco inclinada Y mis brazos totalmente estirados Para relajar totalmente el bíceps Contraigo mi bíceps Relajo Contraigo Y relajo Hasta realizar De 10, 12 O hasta 15 repeticiones Por 4 vueltas Movimiento controlado Despacio Continuamos con nuestro siguiente ejercicio Como último Ponemos la polea En la parte de arriba Vamos a realizar Una extensión de cuerda Voy a realizar Una repetición Rápida Nuevamente Una segunda Apretando un segundo En la parte concéntrica Esa repetición Va a contar como una De la siguiente manera 1 1 Un segundo 2 No vale Dos segundos 3 No vale Perdón Un segundo 4 No vale 5 6 7 Así Hasta realizar De 12 a 15 repeticiones Movimiento controlado Sobre todo Cuando hagamos Esta posición En la parte concéntrica Tenemos que aguantar Mínimo Un segundo Uno normal Un segundo Bueno amigos Así concluimos Con nuestra rutina Del día de hoy Si vieron Es un poquito Bastante desgastante Trabajamos En manera de biseries Recordemos Que vamos a combinar Un ejercicio de bíceps Con un ejercicio de tríceps Y recuerden Que la rutina Es tanto para hombres Como para mujeres Les invito A hacer la rutina Ya sea en casa O en su gimnasio Mándenme mensajes Subanme historias O compartanme su rutina Y díganme Cómo les pareció ¿Sale? Nos vemos Hasta la próxima Saludos Trabajamos 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 Gracias por ver el video.